Con mi chimila sabanero voy, cocolito se va a pie Con mi chimila sabanero, cocolito se va a pie Si beben, si beben, cocolito se va a pie Si beben, si beben, cocolito se va a pie Con mi chimila voy cantando, cocolito va trotando Cocolito se va a pie Con mi chimila sabanero, cocolito se va a pie Si beben, si beben, cocolito se va a pie Con mi chimila sabanero, cocolito se va a pie